Plaza Pérez Vido presenta este sábado 8, Español Núñez y su bachatípico Plaza Pérez Vido en la Cruz de Zenobí, este sábado 8, Español Núñez y su bachatípico Con las bebidas a precios económicos Este sábado 8, con motivo del Día Internacional de la Mujer, las mujeres entran gratis Gratis Ay que chulo, que chévere, pa' allá voy yo Plaza Pérez Vido, pa' allá voy yo Y este viernes continúa el Super Karaoke